Hola amigos de Facebook, hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean muy muy bienvenidos a una edición más aquí con sus amigos Los Marven, ahí está, ¿sí se escuchó? Los Marven ¿Se escuchó? Ahí nos dejan en los comentarios si se escuchó Pues hoy amigos los vamos a invitar a la playa, nos vamos a la playa Domingo de playa, domingo de celebración, domingo en familia ¿Qué estamos celebrando, mamá? Pues el cumpleaños de Michelle, la sobrina mayor de Marisela La hija mayor de Marisela, que es mi sobrina Estamos festejando su cumpleaños, sus 21 primaveras Yo sabía que tenía que gritar, ¿por qué grito? Pues estaba la música Sí, entonces, bueno, celebra sus 21 primaveras Sí, 21, ¿verdad? Cálmate con 21 Bueno, es que a ninguna mujer le gusta que digan cuántos años se está cumpliendo Tú siempre dices miedo No, pero la última vez no dije cuántos cumplías En el video de las vacaciones, ¿verdad amigos? Que no dije cuántos años cumplió mamá Ya ves, todos dicen que no Entonces, pues bueno, nos vamos a ir a la playa de... ¿de qué ciudad vamos? Huntington Beach Nos vamos a la playa de Huntington Beach Donde ya mi cuñadita chula Pechocha Mocha Ya se fue desde temprano a poner las carpas, a poner todo Aquí tenemos el pastel Y vamos a pasar por Adelita y por su galán Don Nahun Que ya nos están esperando en casa, ¿no mamá? Sí ¿Y qué más vamos a hacer mamá? Aparte de la celebración Pues no, no, es eso Ir a festejar ahí en la playa Estar relax Asolidarnos una buena soleada Después una buena trasnuchada Pero no tan noche Porque no dejan estar en la playa tan tarde ¿Hasta qué nos vamos a quedar? Pues hasta que cierren la playa, papá ¿La playa la cierran a las 10? Pues a esa hora No creo que aguantes el frío de las 10 de la noche en la playa, mamá Pues sí, mamá Hoy también traemos una casita de campaña Que no la preparamos No sabemos cómo se arma Vamos a ir a experimentar ahorita la playa No nos pudimos dar 10 minutos Para ver cómo se armaba esa casita de campaña Entonces, bueno Ahorita vamos a llegar a la playa A ver el rompecabezas Cómo está Qué hueles Qué, cuál es cuál Para dónde va cada cierro ¿No mamá? Muy bien Exactamente Bueno, amigos Entonces, acompáñennos en la aventura del día de hoy Porque hoy es domingo de playa Vámonos por Adelita Bueno, amigos Miren Ya nos encontramos aquí En la playa Ahora sí Ya estamos donde se va a llevar a cabo La celebración del cumpleaños de Michi Y miren Aquí tenemos a mamá Que vamos a empezar con la labor De armar la tiendita de campaña ¿No mamá? Ajá Pero miren Déjenles doy un tour Aquí Por el salón de fiestas de la playa Ahí está Adelita Ahí está mi cuñadita Chula Pechocha Mocha Aquí tenemos el pit Donde vamos a armar el fuego Más al ratito Que empiece el frío Y miren Aquí es donde tenemos ya Todo listo Entonces bueno Déjenle hecho una mano a mamá A ver cómo es que se arma Esta cuestión Y bueno amigos Miren Después de unos cuantos minutitos Y de unas simples instrucciones Pues bueno Ya armamos aquí La casita de campaña de mamá Pero miren Les voy a compartir aquí Lo que tenemos para comer Primero Ahí tenemos al fondo el pastel Y ahorita ¿Qué están echando ahí mamá? El ceviche Oh el ceviche Pues que se toman Que se toman Obviamente pues sí No podemos tener una fiesta de celebración En la playa sin ceviche Miren aquí tenemos Bebidas de todas las clases De todos los estilos Para todos los gustos Está mi señorita echándole El hielito Con todo y tierrita No le hace con todo y tierrita Aquí tenemos a Chuches Que también ya viene Cargando más aguas ¿Y las chelas qué? ¿Y las chelas qué? Oh ahí están Oh aquí están las chelitas Pero están en En closet ¿Están en closet? Entonces para que no me se miren Oh pues no No se puede tomar aquí en la playa ¿Verdad? Sí pero escondida A ver miren Pues sí que sí están bien escondidas Porque no las vemos A ver A ver Oh miren Que se toman Que se toman Que se toman malas así Eh aventura Una coronita Sobre el muerto las coronas papá Sobre el muerto las coronas ¿Sí o qué? Uy papá Y nomás No Esa son Váyanme destapando una de esas De una vez No mamá Váyanme destapando una de esas De una vez ¿Quién hizo el ceviche cuñadita? Está aquí cuñado ¿Quién lo hizo? Oh lo mandé a hacer cuñado ¿Sí? Lo mandé a hacer Lo hacen Sí A ver Vamos a promocionar La doña Se llama ¿Qué? Pinche chamoy Oh no Pichis chamoy Ahí está Que hace ceviches Aguachiles ¿Qué? Clamichés Chamoy Pulpo Cayo de Hacha Y todo Ahí está Pechis chamoy Yo pensé que decía Pinche chamoy Pero no Dice Pechis chamoy Y miren ¿Qué me dicen de Adelita? De Adelita Con otro La pasarían por toda la región A ver Adelita ¿Qué se va a tomar ahorita Adelita? ¿Con qué va a empezar a celebrar? Al rayito Al rayito empezamos ¿Qué pasó mija? Ahí vamos Bueno y aquí Asti y mamá Van a agarrar un poquito De agua del mar Para que Asti pueda jugar Allá con sus juguetes De playa Entonces bueno Hay que esperar Que la ola Traiga el agua A ver si no viene el agua Así como que Muy revuelta Con arena Pero bueno Ahí está Ya agarraron agüita Bueno Asti Parece que le da miedo El agua Jajajaja Bueno pero ya viene mamá Con sus dos cubetas De agua Jajajaja ¿Cómo está el agua? ¿Está rica? Sí Hasta Hasta Ya me traigo aquí Miren amigos Estamos a escasos minutitos De que llegue La festejada Están diciendo ¿Ya está en el estacionamiento? ¿O qué? No Ah bueno ya apenas viene Entonces bueno ya estamos aquí Preparándonos para que cuando llegue Luego luego le toquen las mañanitas Y le den sus abrazos de felicitación Entonces bueno Vamos a esperar porque ya en unos escasos minutitos Llega por aquí Bueno miren aquí viene haciendo la entrada triunfal La festejada Jajajaja 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 Bye Bye Jajajaja Jajajaja Miren bien bronce ahorita amiga Sí vengo bien Jajajaja Jajajaja Jajaja Son guapos Jajaja Hola hola Happy birthday Happy birthday Jajajaja Jajaja Thank you Thank you so much Bye Bueno Esta es la festejada Por ellas por la que Se hizo la celebración del día de hoy Jajaja Que bobo en la calle para acá tenemos comida de chelas y más de Red Bull bueno miren esta es la hora social de la fiesta cada quien en su rollo unos comiendo unos platicando allá al fondo chuches alimentando la nieta cada quien en su rollo y el momento llegó es el momento de partir el pastel a la festejada cantarle las mañanitas y desearle lo mejor lo mejor en este cumpleaños nacieron todas las flores en la pila del cajizo cantaron los luis señores Oh y oh y y y Se apagaron las velitas. Ya ve, coñadita, por no traer velitas mágicas. Ya dije, pero no me haces caso. ¿Por qué no haces caso? ¿Alcanzaste a pedir el deseo? Sí. Ah, bueno. No, 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 no. No, 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 no. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad de los jóvenes! Gracias 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 Me ha puesto el pastor Voy a esta pieza 2 veces para el cumpleaños 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 1면 2 veces para el cumpleaños 2 veces para el cumpleaños Pero nuevamente para la recorrida Con todas las exibas 3 veces para el cumpleaños 5 veces para el cumpleaños Tierra Ingredient Dave abo deировать En este momento Uy Tierra É hora Lúy FR Y bueno amigos, miren, la tarde nos cayó encima y ahora pues bueno, ya tenemos aquí la fogata lista. Ya tenemos aquí a la familia preparando sus salchichas y quemando sus bombones también. Aquí como pueden ver, miren, Asti y mamá están quemando sus bombones. A ver mamá, ¿cómo les van quedando sus bombones quemados? Y bueno, miren, ahí Flor está asando su salchicha. A ver Flor, ¿cómo va quedando esta salchicha? Hey, Dani, bata la amarillita, por favor. ¿Ah? Bata la amarillita. ¿Qué? Y bueno amigos. Y bueno amigos, con esto hemos llegado al final del video del día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más. Aquí con sus amigos, los Marben. Entonces, ¿qué tal te la pasaste mamá? Bien, todo el día ni lo sentí. La verdad estuvo padre. Sí, pues bueno, la tarde ya nos cayó encima. La luz del sol pues ya se nos está yendo. Entonces nos va a ser más complicado hacer más tomas. Pero vamos a seguir grabando ahí algunas cosillas que nos vamos a compartir en un reel al final de este video, ¿no Loma? Entonces pues, muchísimas gracias. Nos vemos pronto en una edición más. Aquí con sus amigos. Los Marben. Hasta la vista. Chayito, bye. Chayito, bye. Chayito, bye. Chayito, bye.